Presiento que te voy a querer Como a nadie querido Y en todo presiento tu amor Presiento que contigo tendré Lo que tanto he anhelado Presiento que por ti alcanzaré Todo lo que he soñado Y río y lloro Y siento que ya te adoro Y sueño y gozo Y todo lo veo hermoso Pero siento que me va a suceder Lo que tanto he temido Presiento que te voy a querer Como a nadie querido Y ríes y lloras Y sientes que ya me adoras Y sueñas y gustas Y pides más de estas cosas La ya la 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 ya la La, 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 la.